¿Cómo ha sido la historia de los procesos de paz con el ELN en Colombia? 1975-1979 El presidente Alfonso López Michelsen El gobierno aceptó la propuesta, pero la guerrilla nunca llegó, alegando operaciones militares que impidieron su desplazamiento. 1990-1994 El presidente César Gaviria logró por primera vez que el ELN se sentara a negociar. Sin embargo, el grupo guerrillero siguió delinquiendo. 1994-1998 El presidente Ernesto Samper detuvo los diálogos de paz con el ELN debido a un atentado en Antioquia que dejó 70 personas muertas. Esto nubló los avances definitivos que se habían logrado. La paz es la única salida para resolver los problemas de Colombia. Hemos empleado muchos recursos, sacrificado muchas vidas, 2005-2007 Presidente Álvaro Uribe Un desacuerdo entre las partes y el incumplimiento del ELN llevó a acabar el proceso de paz definitivamente. 2014-2016 El presidente Juan Manuel Santos rompió la tregua con el ELN debido a algunas acusaciones de acciones armadas de lado y lado. 2018-2022 El presidente Iván Duque detuvo los diálogos de paz debido a un atentado terrorista con un carrobomba en la escuela de cadetes de la Policía Nacional de Bogotá. Los colombianos están hastiados de la guerra y de grupos como el ELN. ¿Vale la pena detenerlo, desarticularlo, desarmarlo, sacarlos de los territorios? 2022-2026 El presidente Gustavo Petro, después de una pausa de tres años, desde Venezuela se anuncia que se reinstalarían los diálogos de paz con el ELN. ¡Gracias!